El portavoz del Partido Socialista en Valencia, Borja San Juan Roca, ha acusado al delantero del Real Madrid, Vinicius, de ser una vergüenza para el fútbol en Twitter. Ha declarado que no defenderá ningún insulto racista que hubiera podido haber a ningún jugador, pero eso no es lo que ocurrió con Vinicius. Sus respuestas llegan pleno aluvión de críticas a la afición valenciana que insultó al jugador por su color de piel con gritos como mono, idiota, tonto, un largo etc. Antonio Ferreras le ha entrevistado este lunes en su programa Al Rojo Vivo y la que se ha liado es digna de recordar. Solo os digo que las redes sociales en su mayoría vaticinan el fin de la carrera política del socialista. El portavoz del Partido Socialista aseguró que Vinicius faltó gravemente al respeto a la afición del Valencia. En ese momento Ferreras ha explotado como nunca y le ha puesto en su sitio al defender los insultos racistas de los valencianos. A este ritmo Ferreras vota a Vox en dos años. No hay mayor placer que ver cómo la izquierda se pisotea entre ellas. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Hubieron unos energúmenos que no representan a Mestalla, que insultaron de manera racista a un jugador de Real Madrid, en este caso a Vinicius. Y yo no quiero que vuelvan a entrar a Mestalla en ningún otro campo. Pero tampoco me gustaría que la imagen que se trasladara de este campo, de Mestalla, sea que es un estudio racista porque es absolutamente falso. La inmensa mayoría de las personas que estaban ayer en Mestalla no insultaron de manera racista a Vinicius ni a ningún otro jugador. Lo que hicieron fue animar a su equipo y este... Portavoz, ¿usted estaba en Mestalla? ¿Usted estaba en Mestalla? No, yo no estaba en Mestalla. Estaba siguiendo el partido desde mi casa. Y le pareció razonable. ¿Usted sabe que cuando usted dice no es lo que ocurre con Vinicius, ¿qué quiere decir? Que es que no lo entiendo. Pues quiero decir exactamente lo mismo que ha dicho Chimo Puig, por ejemplo, como presidente de la Generalitat. Que lo que hay que hacer en un campo de fútbol es evidentemente que no era ningún tipo de racista y también todos tenemos que demostrar un respeto. Los aficionados y también los jugadores que son ejemplo para muchísima gente. Y yo creo que se tiene que también exigir un respeto a muchos jugadores, entre ellos también a los que visten la camiseta del Real Madrid, que tienen que ser tan respetuosos como cualquier otro. ¿Qué faltó el respeto ayer, Vinicius? Lo digo porque empezaron a insultar de... No, no, pero señor San Juan Roca, empezaron a insultar cuando todavía estaba en el autobús. No se había calzado las botas. Y le estaban llamando negro de mierda y puto como negro de mierda. Quiero decir, ¿dónde faltó el respeto? Esos recibimientos, tristemente, los hemos visto en muchos estadios a muchos jugadores, también al propio Vinicius. Si yo, por ejemplo, habría sido partidario, si el árbitro hubiera decidido parar el partido porque había un insulto racista hasta que se hubiera echado a esa persona, yo lo habría defendido y lo habría aplaudido. Pero evidentemente, yo creo que ayer, y cualquier persona lo vio, Vinicius no le tuvo respeto a la afición del Valencia. Le faltó el respeto de una forma, yo creo que muy grave, pero independientemente, no hay que mezclar una cosa con la otra. Pero señor San Juan Roca, a usted le parece muy grave, le pregunto, ¿le parece muy grave que Vinicius diga a segunda, después de haber escuchado negro de mierda, puto mono, muérete? Y lo que le parece grave a usted es que él reaccionó diciendo a segunda. No. ¿Eso es lo que le parece a usted grave? No, yo creo... No, no tergiversemos. A mí me parece absolutamente intolerable. No, yo no tergiverso nada. El que está manipulando es usted cuando dice aquí que eso no es lo que ocurre con Vinicius. Y usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar. Y no fueron cuatro, ni cuarenta, fueron más. Y usted lo sabe. Ni fue... Ni fue... Y usted lo sabe, pero tiene unas elecciones y tiene que vestirse de valencianista. Y el racismo es lo suficientemente serio y grave en este país como para no hacer populismo barato. Punto número uno, yo no me he visto de antirracista ahora porque vengan las elecciones. Punto número dos, yo he pedido que los ultras se saquen de Mestalla desde el minuto uno, cuando ha habido y cuando no ha habido elecciones. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.